Tía Cami y tía Luisa están trabajando en el Calendario de Santa. ¡Buuu! ¡Ay, duende! ¡Los asustaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tía, disculpe! No era mi intención, pero me llamó la atención en lo que están trabajando. ¿Qué es? Es un calendario navideño con el diseño de la cara de Santa Claus. ¿Te le enseño cómo hacerlo? Sí, sí, sí quiero, pero no solo tendrán que enseñarme a mí, ya que esta vez no he venido solo. ¿No andas solo? Pero si yo no veo a nadie más contigo. Es que está escondida mirando el colegio y es mi hermana que viene llegando desde España. La llamaré para presentársela. ¿Hermana? Nunca nos dijiste que tenía a su hermana. ¡Ya, sí, llámala, llámala para presentársela a los amigos! ¡Ya, súper! La llamaré... ¡Duendina! ¡Duendina! ¿Dónde se escondió? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Para qué grites tanto! Pero si no contestas, mira, duendina, te quiero presentar a mis queridas amigas, la tía Cami, la tía Luisa y además a todos los niños. ¡Oh! ¡No me habías contado que tenías tantos amigos! ¡Hola, tía Camila! ¡Hola, tía Luisa! ¡Hola, amigos! ¡Quiero presentarme! ¡Yo soy vendina del bosque! Si mi asunto les parece raro, es que he vivido mucho tiempo en los bosques de España. ¡Mucho gusto, vendina! ¡Es un gusto! ¡Bienvenida a la escuela! ¡Muchas gracias por recibirme tan amable, duende! ¡Buena pregunta! ¿Qué es eso tan lindo que están haciendo? ¡Es un calendario de Santa Claus! ¡Te lo iba a enseñar al duende! ¡Pero, Tatiana, ¿no quieres aprender tú? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Yo también quiero aprender! Lo primero que debemos hacer es recortar cada imagen que aparece en la hoja. Luego de recortar, pegar con mucho cuidado cada una de las partes de la carita de Santa Claus. Ahora vamos a pegar cada día que pasa un pedacito de algodón para completar la barba de Santa Claus. Y por fin llegamos al veinticinco, que es el día de Navidad, y armamos la barba del viejito pascual. ¡Oh! ¡De veras que ya empezó diciembre! ¡Y me trae tantos recuerdos! ¿En serio, duende? ¿Y por qué? Es que mi primera labor como duende fue ser ayudante de Santa. ¿Cómo? ¿Tú conoces la historia de Santa? Duende, si tú la conoces, ¿por qué no la cuentas a nosotros y a todos los amigos? Si los niños así lo quieren, está bien. ¡Niños! ¿Quieren ver el video? ¡Vamos a ver el video! En un lejano rincón del Polo Norte, justo donde terminan las montañas, hay un camino escondido entre los grandes pinos, el cual lleva hasta una pequeña aldea llamada Hari. Desde el camino se alcanza a ver un brillo que ilumina el cielo. Y es que en el centro de la aldea, hay una fuente mágica de luces de bengala que nunca se apagan. Alrededor de la fuente, hay muchas casitas en forma de buzón, en donde viven unos pequeños duendecitos muy especiales llamados duendes mágicos. Durante todo el año, los duendes mágicos trabajan haciendo juguetes de Navidad para todos los niños del mundo. Cuando se acerca la Navidad, la fuente ilumina toda la aldea y caen polvos mágicos en todos los rincones de Hari. Este es el momento en el que cada duende mágico viaja para estar con su mejor amigo. Y es así como empieza la aventura del duende mágico. Nada lo hace más feliz que acompañar a su amigo especial a jugar, hacer tareas y ayudar en casa. Al caer la noche, cuando los niños se van a dormir, los duendes se encargan de cuidarlos. Pero la diversión no acaba. Los duendes aprovechan cada momento para jugar y hacer bromas para sorprender a todos por la mañana. El día de Navidad, después de que los niños reciben sus juguetes, los duendes tienen que regresar a Hari a prepararse para el año siguiente y a esperar con ilusión la siguiente Navidad. ¡Niños! Espero que les haya gustado todos los videos. Ahora yo me voy a trabajar con Santa Claus, así que nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao niños! ¡Que estén muy bien! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.